El concejal de deportes Antonio Carrión y el director de Decatlón Guadalmar, Raúl Sánchez, presentaban al mediodía la que será vigésimo quinta edición del Día de la Bicicleta y el Patín en Línea, así como la tercera edición de la Decabike, en la que será una convocatoria conjunta en la organización del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos, la Peña La Buena Gente y la empresa Decatlón. El próximo domingo, día 12 de mayo, a partir de las 11 de la mañana, tendrá lugar la vigésimo quinta edición del Día de la Bicicleta y del Patín en Línea y Tercel de Cabay. Esta fiesta de la bicicleta es totalmente participativa y está abierta a cualquier colectivo, unidad familiar o asociaciones. Es un paseo controlado por las calles de Torremolinos. Los participantes realizarán el siguiente recorrido. Plaza Blas Infante, junto al Ayuntamiento. Calle Periodista Federico Alba, calle Pedro Navarro Bruna, Camino de los Pinares, acceso a la autovía, calle Costa Rica, calle Río Vergante, calle Río Aranda, calle Hoyos, plaza Costa del Sol, avenida Joan Miró, Loma de los Riscos, calle Per Dorado, calle Periodista Zánchez Romero, calle Jamaica, a avenida San Francisco y llegada en Plaza Blas Infante, junto al Ayuntamiento, conformando de esta manera aproximadamente un recorrido de cinco kilómetros y medio. Las inscripciones de esta edición estarán limitadas a dos mil participantes. Las inscripciones se podrán formalizar en las tiendas de Catolón o en la conserjería del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos, donde se les entregarán un dorsal y la normativa. Si quedarán plazas libres, los interesados podrían inscribirse hasta una hora antes de la salida en la misma plaza del Ayuntamiento. Se les entregarán los siguientes reconocimientos. Al colegio con más participante, al grupo familiar con mayor participación, al grupo más original, al participante más original, al participante más joven y al participante de mayor edad. Al terminar la prueba, habrá sorteo de regalos entre los participantes de este DECABAI, actividad que organiza conjuntamente la peña La Buena Gente, Decatlón y el Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos. Por su parte, en representación de Decatlón, Raúl Sánchez agradeció al Ayuntamiento de Torremolinos su plena disposición y colaboración para la organización de esta tercera DECABAI. Lo primero, pues bueno, agradecer al Ayuntamiento de Torremolinos y en particular al Patronato de Deportes la posibilidad de hacer este evento conjunto. Nosotros, en la tercera edición del DECABAI, con fiesta de la bicicleta que ofrecemos, es un día que está pensado para fomentar el deporte y fomentarlo en familia, respondiendo también a nuestro sentido de empresa, que es eso, dar ganas de hacer deporte y hacerlo accesible al mayor número de personas. La singular jornada comenzará a las 11 horas en la Plaza Blas Infante, frente al Ayuntamiento, y tiene un carácter eminentemente participativo y abierto a todos los colectivos, unidades familiares, asociaciones o particulares que quieran disfrutar, con lo que será un paseo controlado por algunas de las zonas más emblemáticas y atractivas del municipio, hasta completarse un recorrido de algo más de 5 kilómetros y medio.